¡Feliz Navidad y Año Nuevo familia! Recordad que tenéis el enlace de SkinClub en la descripción. ¡Viva el sospechoso del día de hoy! Estamos en el mapa de Nuke y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. No sabéis, chavales, la barbaridad que me estaba costando hoy grabar el cazando hacker. Solo me encuentro peonzas o un 3 vs 5 en el que alguien lleva hacks, pero bestiales. Vamos a ver este, por favor, que sea el primero de los 3 que vamos a revisar el día de hoy. Está mirando a la pared todo el rato. Yo creo que el Warhack es innegable. Le ha dado atravesando, ¿no? Bueno, yo ya creo que el Warhack es innegable. Lo que no entiendo es por qué disimula y luego se pone a hacer esa barbaridad. Vale, ahí tiene a uno. De hecho, saca la pistola, saca la granada. Ahora saca la WP de nuevo. Tira el AK. Bueno, el CT le está oyendo una barbaridad. Tira el humo. Mira a la izquierda como para, no sé, disimular. Ahí le tiene. Le acaba matando. Yo creo que el Warhack es más que evidente. I'mhack no me parece que lleve, la verdad. Pero se está moviendo con el Warhack. A mí lo que me hace gracia es que está disimulando. O sea, es que de verdad yo creo que está disimulando para hacer creer que no lleva a nada. Una brutalidad. Sigamos viendo. Aquí un poquito de Bunny. Vale. O sea, es perfectamente que está... Pero es que fijaros cómo va con la mira a través. Ahí tiene a uno. Acaba matando. Cambia mucho de arma y hace un montonazo de ruido. Ahí mete el Warhack por si cuela. Eso es Warhack, por cierto. O sea, le podría haber... No sé si matado, pero dejado muy tocado. Supongo que ahí será Warhack Heson lo que te mata. Vale, situación de 4 para 2. Está plantando a su compañero. La bomba de A. Acaban con él. Las cosas como son. Por mucho Hacks que la lleve. O sea, que tenga. Que el Warhack es más evidente. Su equipo no es el mejor del mundo. Está a 4 de vida. Se hará el 1 para 3. Se activará más cosas. Bueno, ahí acaba de un no-scope. Cuento que se le está poniendo mejor. Vale, ahí no tiene a nadie. A la derecha sí tiene a alguien. Fijaros cómo baitea. Le está subiendo la escalera ahora. Es que está disimulando el cabrón este. ¿Vale? Está muy tocado. Es ese grandísimo problema que tiene. Si ahí mete Warhack se delata y encima no va a matar al otro. Nosotros estamos jugando muy bien con el tiempo. Ahí la tenía en línea. Era muy, muy complicado que no acabasen con él. Y se activó la peonza, chicos y chicas. Voy a poner cámara rápida porque yo creo que esto ya va a ser una auténtica barbaridad. Ha dicho... Hostia, se han acabado con él. A ver, a ver. Bueno, ahora sí se pone la peonza de nuevo. Con Warhack no puedo con ellos. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer, chicos y chicas? Me voy a poner la peonza. Es que es muy, muy complicado. O sea, se está activando el linehack. Es que es muy malo. O sea, le tenía tiro. Es muy malo. Es que no le está dando. Y el otro se le veía como lagueado. Ahí acaba con el segundo. Es que solo con... A ver, es lo que os digo. Su equipo no le está ayudando en nada, eh. Vamos a ver. Porque van 4 a 4 con todo lo que lleva. Al menos esta ronda sí la van a conseguir. En fin. Sigamos viendo, chicos. Sigamos cazando hackers. Porque este yo creo que ya está más que claro. Y por cierto, he cambiado una cosa. Os preguntaréis. Black, ¿qué has cambiado en el cazando hackers? Ahora lo cuento. Y por cierto, luego os voy a comentar también un tema que me pasó en Valorant. Y que ojalá incluyan en Counter-Strike. Llevaba trampas de precisión. También de visión. Otro tipo de trampas. No sé si llevaba a Bani porque lo pasa muy a cámara rápida. Pero podría llevar a Bani. Hombre, ya que lleva dos, le vamos a poner el pack completo. En lugar de abrir cajas. Lo que voy a hacer, si os parece bien, chicos y chicas. Es abrir 3 colecciones cada vez que haga un sospechoso. Reventar el vídeo a like. Si queréis que lo haga buscando las armas rojas. Así que vamos al lío. Vamos con la primera recompensa. Ahí lo que nos toca. ¿Se imagináis que nos toca la M4? Nos toca la... Iba a decir la de Seliger. Madre amor hermoso. La Magnum. Vamos con la segunda. Nos va a tocar el revólver. Y el tercero. Bueno, le he echado a Magnum. Estoy borracho, como digo. Trabajo bueno. Es que es muy difícil que te toque algo aquí. Es muy complicado. Pero mejor que las cajas mientras está la operación. Así que ahora vamos por el siguiente sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de infierno. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Ojo, cuidado. Que lo he pasado a cámara rápida. De hecho, esto también lo voy a pasar. Pero acababa de venir... ¿Qué es eso tan raro que acabo de hacer? O sea, que ha sido... Esa ha sido el mejor transfer de la historia. Acaba de venir de estar AFK. De estar desconectado. Así que vamos a ver si se ha cargado. Pero bueno, mientras os voy a contar mi historia que me pasó con Valorant. Y es que chicos y chicas, los hackers... Bueno, evidentemente lleva Wallhack y lleva IHack. Pero en Valorant, chavales, también hay hackers. Sí, como estáis oyendo, a pesar del anticheto milagroso ese que hablaron. Que me parece que lo hicieron los chicos. ¿Te deseas, si no me equivoco? En fin. Había hackers porque estaban los de rayos de vacaciones. No podían eliminarlos. Y apareció un hack turco que valía 15 euros y era una salvajada. Me tocaron dos hackers seguidos. Pero hackers, os hablo de gente con peanza. Que era una auténtica barbaridad. Y yo imaginaros, ¿no? Intentaba alcanzar el rango más alto y ya estaba muy jodido. En plan, me cago en la puta. Ahora aquí también voy a tener que estar con los hackers. Vaya puta mierda, ¿no? O sea, de hecho, me gusta jugar Valorant por eso, ¿no? Porque hay mucho menos hackers. Y resulta que me topé al día siguiente con otro hacker. Y estaba yo en plan, bueno, toma por culo, no sé qué. Pero hay, atención, una comunidad que atacan chetos de distintos juegos que, atención, si les dices tu usuario se pueden meter en la partida y si evidentemente ven que alguien lleva un hack, acaban la partida. O sea, eso me pareció de locos. La partida, de hecho, se acabó instantáneamente en cuanto entró el tío en la partida. Y mi pregunta es, ¿qué pasaría si metieran eso en CSGO? En plan, oye, vale. Entiendo perfectamente que no queráis poner un anticheto por el tema ese de que esta ESEA, esta FACE y esta Gameplay Club, plataformas externas, que la gente va a esas plataformas por eso, ¿no? Para jugar contra gente que no lleve chetos, sin más seguros, etcétera, etcétera. Entiendo que hay un negocio, entiendo que hay mucho dinero metido ahí. Pero, ¿qué pasaría, chicos y chicas, si metieran esto? Es como lo que estamos haciendo ahora realmente. Cazando hackers, pero dentro de una partida en vivo. ¿Os imagináis que se pudiera hacer eso? Que se pudiera eliminar a alguien directamente. Valve, por favor, te pido que metáis eso. Sería lo mejor que pudiera... O sea, es que sería una monstruosidad. Y yo creo que no alteraría al resto de empresas. Decidme en los comentarios que os parece. Para mí es una idea de locos y ojalá lo haga. Evidentemente, en Riot con Valorant hay súper poquísima gente en el mundo que puede hacer eso. Es que son personas ajenas. Creo que son ajenas a Riot. O a lo mejor Riot las ha contratado, pero no trabajan dentro de empresas. Sino simplemente se dedican a eso, ¿no? Y sería tan loco que lo metieran. Tan bueno para la comunidad de Counter Strike. O sea, es que yo estaría como un niño pequeño. Yo creo que mucha gente... A ver, el problema sería que la partida no se acabaría como tal, ¿no? Porque en Counter, como sabéis, elimina al hacker, pero la partida sigue. Bueno, mientras voy a seguir abriendo recompensas. Así que no sé si vosotros preferiríais que la partida siguiese. Porque evidentemente las personas que... Imaginaros que el hacker va solo. Ahí sería un problema. Pero en el caso de mi partida, por cierto. El hacker está gusteando a tres amigos. O sea, el rango máximo era exagerado. En fin. Dejo ese pequeño... No sé cómo decirlo. Ese pequeño consejo para Valve. A ver si lo coge. Y vamos a por el tercer y último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Estamos en Mirachi. Vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Que va 3-2-1, pero ojo al tejo. Hay uno en el equipo que va 19-0. Otro 3-3. Este tío va 3-1. Pero me extraña mucho porque estoy viendo un wallhack de auténtica locura. Dos compañeros de su equipo que están AFK. ¿Qué os puedo decir, chicos y chicas? Le va a matar. Eso no atraviesa, compañero. O sea, en su cabeza es maravilloso. Fijaros cómo es la mentalidad de los hackers. No saben ni lo que atraviesan. O sea... Estoy locos, tío. Estoy locos. Bueno, en fin. El juego sigue como sigue. Espero que... Valve vea este vídeo. No lo va a ver, evidentemente. Pero espero que... Que no se haya más solución este cara 2021. De momento el único parche que ha habido es esa eliminación de los bots. Muchos me estáis enviando imágenes que estáis jugando partidas con uno o dos jugadores menos. Con y en contra. Pero... No sé. No sé si... Si está afectando demasiado el tema de los bots. Pero, como digo, ya dentro de muy poquito, la semana que viene. De hecho, empieza el contra-estay competitivo. Como sabéis, con las finales de la Blast. De hecho, Astralis va a jugar con Evil Genius. Que era el primer partido. Por cierto, os tengo que comentar. Allá jugué con Device a Valorant. ¿Vosotros sabéis la rabia que me da haber jugado con más gente que admiro de CSGO a Valorant que al propio Counter-Strike? O sea, me explico. He jugado con Scream. He jugado con Get Right. He jugado con Device. Y al Counter he jugado con Zipex. Y alguno más me falta. ¿Con quién más grabé? Me falta alguno. Pero menuda barbaridad, tío. ¿Alguno más me faltará de Counter? Como digo, que se me haya olvidado. Con KennyS, evidentemente, de momento no. La cosa está complicada. Ha podido grabar estas con él. Pero, de momento, el día que sea más grande, intentaré hacerlo con él. Pero ahí se ha quedado la cosa. Por cierto, hablando de KennyS. ¿Recordáis las cartas firmadas? Bueno, que hice un unboxing. Que las estoy esperando. He hecho otros paquetes para traer más. Hoy la de KennyS firmada la he visto en Ebay vendiéndose por 3.000 euros. A ver si la compra alguien. Eso sí. Pero 3.000 euros, chicos y chicas. Lo de las cartas. O sea, la gente dice que Counter Strike está muerto. Pero ni mucho menos. O sea, no está en su mejor momento. Las cosas como son. Porque, como digo, muchos equipos están desapareciendo. Sigue el tema de los hackers. Competitivamente la cosa no le está yendo a más. Al menos tenemos ese Major de Suecia. Final de año. De hecho, ayer hablando con D-Bice le dije. Bueno, pero al menos vais a tener el evento este de la Catawise. Que es en un mes y algo. En 35 días, creo recordar. Y él me dijo, sinceramente, dudo muchísimo que lo juguemos. Es lo que me dijo. O sea, la cosa con el COVID sigue muy, muy complicada, chicos y chicas. Así que tendremos que esperar más tiempo a ver el evento LAN. Tenemos ese Major esperando. Así que bueno, de momento tenemos eso. Así que nada, como siempre, espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Espero que lo hayáis pasado bien. Si ha sido así, reventa el botón de like si queréis más CazandoHackers. Y mientras va a ver, le esperamos que haga algo, ¿no? Nosotros eliminaremos a cuanto más, mejor. Así que chicos y chicas, muchísimas gracias de corazón por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado. Y mañana nos vemos con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.